Perdieron la dignidad por querer quedar en el sindicato, por una cartera, por desgracia. Nosotros somos quienes encabezamos a la base. Nosotros creemos que es primero la base, más allá de las cúpulas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? A través de esta forma, a través de los medios de comunicación. Vamos a visitar escuelas hasta donde nos den. Son alrededor de mil escuelas. Es complicadísimo. La campaña prácticamente empezó el día sábado y termina el día 6 de octubre. Son 15 días, nada más. Entonces vamos a hacer un gran esfuerzo con la compañía, desde luego de mis compañeros que integran la planilla. Sabemos que no somos a quien el sindicato levanta la mano, pero sabemos que somos a quien la base le va a levantar la mano. ¿Por qué? Porque los compañeros ya están...